¡Vamos, vamos, vamos! ¡Es la organizadora aquí, total explotada! Por cierto, todavía la... Se ha quedado del hogar, no lo he limpiado. Niña. ¿Qué? ¡Qué, mamá! Se va, se va, se va. Ahora sí. Aquí está. Perfecto para mí. ¿Por qué? ¿No quieres que vean la parte final de tu video? No. ¡Hola, nenes! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal un día más. Hoy estoy aquí con Pris, que es la asistenta, secretaria, community manager, limpiadora, organizadora. Aunque creo que no ha limpiado hoy. Pero hoy les quiero enseñar cómo es que estamos avanzando nuestro estudio de grabación y de uñas. No saben lo emocionada que estoy. Y es que hace unos días decidí pintar este cuarto que era el que estaba usando para hacer mis decoraciones. Antes de ayer. Antes de ayer. Ayer fue que terminamos ya de instalar estas estanterías. Y mi placa. Bueno, nuestra. Porque nuestra placa es suya. Y pues, también estamos... Esta. Y me ayudó a organizar. Porque si es que vieron nuestras historias de Instagram. Bueno, en mi Instagram personal fue que yo publiqué algunas historias donde estaba pintando esto. Según yo pintando, creo que le di dos pasaditas nada más. Y pues, ya saben que los hombres del hogar fueron los ayudantes. Obviamente. Sin pago. A ti tampoco te voy a pagar, ¿ah? ¿A mí? Pavo, pavo, Instagram. No. Esta vez no. Porque esta vez te quiero explotar. Mentira. Y, a ver, dile, amor. Este, también va a estar mi placa. De YouTube. ¿Sí? ¿Cuándo? Pero... Pero se tiene que suscribir. Y es que Priscilia tiene un canal de YouTube hace, creo, como tres años. Casi tres años o por ahí. Y pues, estuvo subiendo algunos videos de recetas y eso cuando era más pequeña. Así que si quieren verlo, les vamos a dejar por ahí el link. Obviamente, si quieres tener 100 mil suscriptores alguna vez, entonces tienes que decirles que se suscriban. ¿No quieres que la vean cuando tenía seis años? ¿Por qué? ¿No quieres que vean la parte final de tu video? No. ¡Sales linda, amor! Bueno, chicas. Aparte de eso, les queremos contar que... No solamente vamos a estar haciendo uñas aquí, sino también vamos a estar grabando todo lo que hagamos con ellas. Y sobre todo, vamos a estar grabando videos en los que Pris va a estar aprendiendo a hacer diseños, a hacer uñas, a ponerlas, a pegarlas. O sea, es una... Escuela también. Una escuela, un estudio, un salón de grabación. Esto es multifunciones. Y bueno, esta partecita de aquí... Es la que también amo, me encanta, me gusta y la que más uso. Que, por cierto, todavía la... Cuidado el hogar, no lo he limpiado. Niña. Falta limpiar ahí, ¿qué pasa? Por favor, por eso le pago, ¿ah? Señorita. No, mentira. Es una broma, chicas. Y es que todavía no la hemos limpiado porque les cuento que este escritorio... Se va, se va, se va. Y tendremos escritorio nuevo, uno más grande, más lindo, más bonito, más moderno, para poder estar más cómoda en mis ediciones, en mi agenda, donde supuestamente escribo todo lo que voy a hacer y nunca hago. Pero con fe, porque sé que algún día lo lograré, lo lograría, sí. O sea, cumplir lo que dice mi agenda. Y pues, esto es todo lo que les quería mostrar. Obviamente, todavía no está terminado. Nos faltan muchísimas cosas. La estantería ya está puesta. Eso sí, ya se terminó. Ya terminamos de pintar todo blanquito. Y pues, me gustaría decorar con cuadritos, con cositas, diseños. Me encantaría también imprimir sus comentarios y ponerlos en un mural, tal vez aquí. Ya sé, podrías poner las suscriptoras del día y quienes se suscriban, tienen like y activen la campanita, pues se les salen en el mural. Ya ven, ¿qué les dije? Es la organizadora, quito, chale, explotada. Y pues, bueno, eso era todo lo que les quería mostrar. Y poco a poco seguiré subiéndoles más videítos mostrándoles todo lo que estamos haciendo aquí. Ah, esta parte fue la que todavía no les he mostrado. Y es que aquí todavía está en desorden. Porque recién hoy hemos subido a terminar los últimos detalles de la pintada y esto. Bueno, aquí no hemos pintado porque esta parte es de madera. Pero aquí es donde tengo todas las cosas de las uñas, los pedidos, las cosas que están por organizar, las uñas. Todo lo que sea de las uñas está aquí. Ah, también tengo por aquí. Mi pequeño rincón de mis libros. Aunque no lo crean, yo leo, leo, leo. Me gusta. Y pues, esto va a seguir siendo mi mini biblioteca. ¿Y qué pasó ahí? ¿Quién es? ¿Sí? Ya llegó mi mesa. Esta es la mesa que les estaba diciendo que estaba esperando. Bueno, mi escritorio. Ahora sí, Nenis, estoy súper contenta, feliz, emocionada, la verdad. Quiero llorar de alegría porque ya está armado y listo mi escritorio. Y la verdad es que yo nunca antes había tenido un escritorio así tan funcional, tan lindo. Y que a simple vista puedes ver que es hermoso. ¿Quieren verlo? Prepárense. Este es el escritorio hermosísimo. Mírenlo así de lejos nada más. Lo lindo y hermoso que se ve. Es de mármol y tiene muchas funciones que harán que yo pueda trabajar mucho más. Es súper espacioso. Y pues, es justamente lo que yo necesitaba para poder concentrarme en mi trabajo. ¡Woo! En fin, espero que sí. Y como ya saben, lo que más me gusta hacer, aparte de las uñas, es pues crear contenido. Y ahí es mi laptop. Podría hacerlo tranquilamente, súper espacial. Incluso me puedo poner unas cositas ahí para comer. No sé, ahí yo ya me las ingenio. Pero mejor acompáñenme a verlo de cerca para enseñarle todo lo que tiene. ¡Woo! Unos momentos después. Y miren, Nenis, lo lindo que se ve mi espacio de oficina así de lejos. Mi espacio de trabajo. ¿Dónde debería estar sentada, concentrada, horas de horas trabajando, produciendo? ¡Ay! Ojalá fuera así. Pero bueno, al menos lo tengo. Y pues, el tiempo que sea, yo voy a estar aquí metida, concentrada, trabajando para ustedes. Pero miren de cerca, por favor, esta preciosura de mesa. Dios mío, este diseño de mármol. ¡Lindo! Está hermoso. El diseño de mármol es, pero no sé, algo que siempre he querido, que me encanta. Me encanta, sí, incluso hacer, usarlo, mejor dicho, de fondo para las fotos de mis uñas. Que, por cierto, ahora mismo están súper feas. Pero bueno, esta es la mesa hermosa que me mandó Flexi Spot y que estoy enamorada de ella. Y pues, lo que les quería enseñar era esto, por Dios, donde vamos a tener las funcionalidades para subir la mesa y ajustarla a tu medida. O sea, si eres alta, si eres pequeña, si tus piernas entran, si necesitas subirla o usarla más abajo, aquí podrás mover todo. Subir, bajar, regular la mesa a tu tamaño, a tu medida, a tu necesidad. Y pues, obviamente, yo que soy pequeñita, la necesito más o menos a esta altura. Y me va bien porque ahora sí puedo trabajar tranquila, escribir toda mi agenda. Todo lo que dices que voy a hacer y que nunca hago. Sí, ya no, mentira, por ahí está. Y pues, concentrada aquí, mis codos dan, estoy muy cómoda, la verdad. Y pues, si fueras tú más alta, no sé, tal vez quieras subir la mesa un poco más. Y mira, se va elevando. ¡Ay, qué linda! Obviamente, este tamaño no, por mí yo soy chiquita y pues así, no, por mí. Por esa la voy a bajar. Me bajo con ustedes. Ahora sí. Aquí está, perfecto para mí. Unos momentos después. Bueno, nenes, espero que les haya encantado este video y sobre todo el escritorio que está precioso. Ya lo voy a estrenar, espero que no lo estrenen primero que yo. Y pues, si les interesa, si les gustó, pueden conseguirlo en el link que les dejaré en la descripción. Todo gracias a Flexi Spot. Así que, nos vemos en el próximo video. ¡Chao! Un ratito, esperen, todavía no me voy a ir. Quiero mandar un saludo súper especial a Sofía de Perú, a Carla de México, a Valeria de España y a Camila de Argentina. Un beso enorme, las quiero mucho y obviamente a todos mis nenis también. ¡Muah! ¡Muah! ¡Muah!